Música Vamos, que pasa a ver aquí Juan Líbarra Bajadea retransmitiendo Música Música La primera y la última Vamos, que te lo hago a tope Madre mía, que barbaridad Hasta que salgamos, unas palabras antes de comenzar Estás tan nervioso que... Lo grave cuando la terminemos Anda Me han dicho que hay un barecillo Ahí en el kilómetro 9 El 9 justo, además es lo que nosotros Rovemos es... Música 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 Pues comienza el juego, acabamos de pasar el kilómetro 14 que más o menos es hasta donde tengo costumbre de hacer y ahora es cuando me va a dar aquí, pero claro si venía sabiendo que os puedo hacer los 21 no tiene ninguna gracia hay que meterle un poquito, un poquito de virilla a esto Kilómetro 16, que riquito Otro en rojo, que fe, no paro de saltarme el semáforo en rojo para ver que llegue la multa a la casa, que alegría te va a dar Cuando empecé la carrera tenía los pezones tiesos, pero tiesos, del fresquito que hacía y ahora los llevo tiesos y como escarpias, de rozarme la camiseta, me voy a tener que apañar unas pezones o algo porque esto es una locura Esa Málaga buena ahí Otra va al bolsillo